Es el día en que te vi con esa chica supe que lo nuestro terminó y es que fui solo para ti una más en tu vida cuando tú eras para mí el gran amor el hito de muerte has dejado a mi corazón y aún más me duele que digas que ha sido un error perdóname mi amor no sabía lo que hacía y ahora ya ves a que estoy suplicando volver de la luna que soñaba de los besos que te daba cada noche con el alma apenas ahora queda una sombra cenizas del amor de la estrella que brillaba de su fuego que quemaba y dormía en mi almohada apenas ahora queda una sombra cenizas del amor ahora quieres volver a mí pero ya es tarde tus mentiras ya no puedo olvidar yo te di lo mejor de mí y tú lo despreciaste no supiste entender mi pasión no supiste amar herido de muerte has dejado a mi corazón y aún más me duele que digas que ha sido un error perdóname mi amor no sabía lo que hacía y ahora ya ves a que estoy suplicando volver de la luna que soñaba de los besos que te daba cada noche con el alma apenas ahora queda una sombra cenizas del amor de la estrella que brillaba de su fuego que quemaba y dormía en mi almohada apenas ahora queda una sombra cenizas del amor de la luna que soñaba de los besos que te daba cada noche con el alma apenas ahora queda una sombra cenizas del amor de la estrella que brillaba de su fuego que quemaba y dormía en mi almohada apenas ahora queda una sombra cenizas del amor